¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Espero que estén todos muy bien. Y antes de comenzar, como siempre, que tengas un hermoso fin de semana. Muchas bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos. Hoy vamos a ver un videíto que me llamó mucho la atención. Porque al parecer México está implementando un nuevo equipo militar por algunas amenazas que ha recibido. No sé qué está pasando, pero sí, es verdad que últimamente he estado muy sospechoso del ambiente. Ya que he visto un vídeo que salió ayer, o antes de ayer, de helicópteros. De aviones militares, Gaza, o ¿cómo se dice? Gaza, Gaza, no me recuerdo bien el nombre. Patrullando por San Luis Potosí. O sea, hay muchos comentarios vi de los mexicanos en ese vídeo. De que algo, no malo, pero algo raro está pasando. ¿Por qué? Y todo ese pedo. Y puede ser que sea cierto. Así que antes de comenzar este vídeo, todos los créditos para Conociendo México. Su canal en la descripción. Y muchas gracias, carnalitos. Voy a dejarlos con el sponsor y ya comenzamos, racita. Una disculpa por las molestias. Un equibit, papá, la mejor casa de apuesta. Tanto en el ámbito de casino, que tenés 3 millones de casinos para apostar, como en el ámbito deportivo. En mi caso, ámbito deportivo. Gracias a Cristo que no aposté con el ámbito de Miami contra Monterrey porque hubiera quedado re pobre. Messi, ¿qué te pasó, papá? Y si usás mi código, racita, y el link que está en la descripción, tendrás un bono de 200% de bienvenida. Hay que generar money. Siempre que vayan a apostar, háganlo con seguridad y no se pasen. No vengas acá a apostar toda la quincena, papá. Poquito a poquito. No nos vayamos por las ramas. Ahora sí, te dejo con el vídeo. Bueno, papus, ahora sí vamos a comenzar rápidamente. Vamos a darle play porque dura bastante este vídeo. Así que ya mismo comenzamos. México avanza en la industria militar con el desarrollo de un avión multipropósito y un radar de vigilancia aérea. Un proyecto importante sobre un avión, un avión multipropósito y también un desarrollo de un sistema de radar de vigilancia aérea. El Ejército Mexicano está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la innovación tecnológica. Dos proyectos ambiciosos, un avión multipropósito y un radar de vigilancia aérea, están revolucionando la defensa del país. Estos proyectos se están llevando a cabo en la nueva sede de la industria militar, ubicada en el campo militar número 25 Venustiano Carranza de la Garza, en el municipio de Oriental, Estado de Puebla. Este proyecto, forma parte del plan de modernización de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y tiene como objetivo fortalecer la seguridad nacional, y la defensa del espacio aéreo del país. Durante una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien dio a conocer la noticia sobre este proyecto, sin embargo, no comentó muchos detalles al respecto, No obstante, se especula que el avión multipropósito, tendrá la capacidad de realizar diversas tareas, como transporte de personal y carga, misiones de vigilancia y reconocimiento, apoyo en caso de desastres naturales, entre otras misiones. Por otro lado, el radar de vigilancia aérea, permitirá detectar y rastrear aeronaves a grandes distancias, lo que ayudará a mejorar la seguridad del espacio aéreo mexicano. La construcción de este avión, y del radar, representa un avance importante, para el ejército mexicano, y para la seguridad de México. El avión, con capacidad para transportar tropas, equipo y realizar tareas de vigilancia, fortalecerá la respuesta ante emergencias y la defensa del territorio nacional. El radar, por su parte, permitirá detectar y rastrear aeronaves, controlar el tráfico aéreo y garantizar la soberanía del espacio aéreo mexicano. Estos proyectos no solo significan un avance en materia de seguridad nacional, sino que también generan empleos y fomentan la soberanía tecnológica del país. Muy buenos días, primeramente nada más comentarles que estamos aquí en lo que es la fábrica de aeronáutica. Este es un hangar, un hangar donde a los extremos tiene lo que son laboratorios, tiene donde se hacen todos los proyectos que van desarrollando en esta fábrica. Quiero comentarles también que aquí, en esta parte de nuestra industria militar, se está llevando a cabo un proyecto importante sobre un avión, un avión multipropósito, y también un desarrollo de un sistema de radar de vigilancia aérea. Esto es lo que tenemos, además de la manufactura y desarrollo de diferentes tipos de municiones que requieren nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Asimismo, se destacó que desde 2017, inició el traslado de la industria militar al predio de la célula, en Puebla, donde se amplían las capacidades de producción de armamento y municiones. La Sedena apuntó que se adquirió maquinaria y equipo de última generación para la operación de este conjunto fabril, sobresaliendo la adquisición del sistema de fusión y carga de explosivos para granadas. Durante la actual administración, se han manufacturado en este conjunto, más de 47.000 armas, de diferentes características, cartuchos, refacciones y artículos de serigrafía, entre otras. De igual forma, a través de un video proyectado, la Sedena destacó el establecimiento en Oriental, Puebla, de un complejo de desarrollo industrial, así como la evolución de la industria militar que se ha ido transformando con el paso de los años con la misión de investigar, diseñar y desarrollar tecnología para producir, ensamblar y mantener el material de guerra, vehículos militares, maquinaria y todo aquel equipo industrial que permita satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a preservar la seguridad nacional. La primera fábrica industrial establecida en México y Latinoamérica data del año 1600. Sin embargo, fue hasta septiembre de 1779, cuando el virrey don Martín de Mayorga trasladó el sitio de fabricación de pólvora al paraje de Santa Fe, llamándola Real Fábrica de Pólvora. Durante el movimiento revolucionario, don Venustiano Carranza, con gran visión de Estado, asumió la necesidad de que nuestro país produjera su propio armamento y municiones. Es por ello que en su ideario para encauzar al país mencionó «Hay que fabricar nuestras propias armas y municiones, si no queremos que nuestros asuntos internos los resuelvan aquellos que nos las proporcionan». El 16 de octubre de 1916, expidió el decreto que dio vida al Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares, dependiente de la Secretaría de Guerra y Marina, integrando a este diversos talleres, incluyendo los de aeronáutica. Este hecho dio origen a la Organización Formal de la Industria Militar. Sobre este decreto, el general revolucionario Francisco L. Urquizo indicó que Venustiano Carranza procuraba tener un abastecimiento seguro de armas y municiones producidas en el país, debido a que en ese momento los extranjeros influían en la Revolución Mexicana, al otorgar o negar armamento a los distintos grupos en conflicto. Posteriormente, en 1947, se crea el Departamento de la Industria Militar y se concentran todas las factorías dedicadas a la producción de materiales de guerra en los complejos industriales de Tecamachalco y Santa Fe, donde elaboraron civiles y militares, destacando como fuerza de trabajo los artilleros técnicos, llamados posteriormente Ingenieros Artilleros, siendo hasta 1960 que entra en funcionamiento la Escuela Militar de Ingenieros. De la cual han egresado 807 ingenieros industriales. El predio de Santa Fe se consideró desde entonces un área estratégica para la seguridad nacional, por fabricarse en sus instalaciones diverso material de guerra requerido por el Ejército y Fuerza Aérea para su operación, adiestramiento y, en su caso, para sostener un esfuerzo de guerra, contribuyendo a esta factoría al crecimiento y progreso del entonces pueblo de Santa Fe. Situación similar ocurrirá en el municipio de Oriental Puebla, con el establecimiento y desarrollo de este nuevo complejo industrial. La configuración geográfica de ese predio y el crecimiento de la mancha urbana fue limitando la construcción de nuevas fábricas o la ampliación de las ya existentes, impidiendo la modernización de las capacidades fabriles y tecnológicas, por lo que desde el punto de vista técnico, económico y estratégico, el predio de Santa Fe poco a poco fue dejando de ser funcional. No obstante, a lo largo de las últimas décadas, la industria militar ha evolucionado, acorde a las necesidades, con la misión de investigar, diseñar y desarrollar tecnología para producir, ensamblar y mantener el material de guerra, vehículos militares, maquinaria y todo aquel equipo industrial que permita satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a preservar la seguridad nacional, constituyéndose en un factor primordial para fortalecer los sistemas de funcionamiento del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Es así como la Dirección General de la Industria Militar definió una visión de ser una industria nacional competitiva, con capital humano especializado, que contribuyera al desarrollo nacional mediante la investigación aplicada a independencia tecnológica para generar productos militares e industriales innovadores, confiables, seguros y de calidad, comprometiéndose con el cuidado del medio ambiente, además de fortalecer las relaciones comerciales estratégicas en el entorno nacional, regional y global. Bajo estos dos conceptos, durante el 2017 y 2018, inició el traslado de la industria militar al predio denominado La Célula, con un avance del 12.4% y del 2019 al 2024, con motivo de la creación de la Guardia Nacional y a fin de apoyar con armamento y municiones a los gobiernos estatales, concluyó su traslado y aceleró su modernización en un 87.6%, lo que involucró la construcción de instalaciones y la adquisición de nuevo equipamiento para satisfacer en tiempo y forma las necesidades del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y entidades federativas. Con esta reubicación, también de manera estratégica, se reúnen en un solo campo militar los dos complejos fabriles, para ampliar sus capacidades de producción de armamento y municiones, que permitan cumplir de manera eficiente sus funciones a través de la modernización de su infraestructura, disponiendo de instalaciones nuevas y con equipamiento de última generación. Este conjunto industrial militar integra en su infraestructura un edificio de gobierno, una subdirección de capacitación, 14 fábricas de producción, una ensambladora de vehículos, en donde destacan dos pistas de pruebas, una de 500 metros de longitud y una todoterreno de 292 metros de longitud, integrada por 10 obstáculos con diferentes configuraciones del terreno. También se cuenta con 20 polvorines, un taller de fusión, un campo de pruebas, áreas de desarrollo e investigación tecnológica y de mantenimiento, cuatro almacenes generales, un batallón de servicios especiales, un edificio de seguridad física, dos comedores, dos alojamientos para personal, una sección de salud ocupacional, dos plantas potabilizadoras de agua y dos plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras. De igual forma, se adquirió maquinaria y equipo industrial de nueva generación, así como diverso equipamiento para la vida y operación de este conjunto fabril, sobresaliendo la adquisición en el 2022 del sistema de fusión y carga de explosivos para granadas calibre 60, 81, 105 y 120 milímetros. La capacidad instalada en este conjunto de fábricas ha permitido manufacturar, Durante la presente administración, más de 47 mil armas de diferentes características, 780 mil refacciones y accesorios, 67 millones de cartuchos de diferentes calibres, 347 mil granadas, así como 500 mil artículos de serigrafía. De igual manera, se ha proporcionado mantenimiento a más de 21 mil armas y accesorios, 9 mil 600 vehículos blindados, 600 bocas de fuego, 300 simuladores de tiro y 285 astas bandera. Como parte del apoyo interinstitucional, actualmente la industria militar fabrica fusiles FX-05FS calibre 5.56 milímetros, que son comercializados a las entidades federativas para su empleo en actividades de seguridad pública. La innovación tecnológica ha sido una premisa de la Dirección General de la Industria Militar, y atendiendo a ello, a la fecha, cuenta con 132 registros de propiedad intelectual, que incluyen entre otras, 4 patentes, 40 diseños industriales y 48 marcas, sobresaliendo la construcción de un microrobot explorador para la búsqueda y rescate de personas, atrapadas en instalaciones colapsadas. Asimismo, se encuentran desarrollando 26 proyectos de investigación, en coordinación con instituciones públicas de educación superior y centros de investigación nacionales, destacando entre otros, el diseño y fabricación de la familia del armamento Xicuatl, Raza, de verdad, ¿qué te vas a querer meter con México? ¡Tiene de todo, perro! ¡Wei! ¡65 millones de balas, boludo! ¿Qué te vas a querer meter con México? ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo te vas a querer meter con México alguna vez! ¡Wei! ¡Wei! ¡Tiene una cantidad de armamento, de autos blindados, 65 millones de armas, 48 millones! ¿Qué te vas a querer meter? ¡Wei! ¡Ni de pedo! ¡Wei! ¡Wei! ¡Está re cabrón el ambiente, amigo! Que incluye armas individuales y colectivas, municiones de diferentes calibres, un sistema de radar y vigilancia aérea, dos vehículos tácticos blindados, DN-11 y QITAM, una torreta giratoria 360 grados, un sistema de posicionamiento remoto de armas, un dispositivo electrónico de puntería, así como aceros y vidrios blindados para uso militar. Por lo que respecta a la capacitación del personal de la industria militar, se han celebrado 13 convenios de colaboración con instituciones nacionales, con el propósito de incrementar las capacidades intelectuales en las diversas especialidades. Hoy, la industria militar mexicana ha fortalecido el desarrollo y innovación tecnológica con la perspectiva de incrementar las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, permitiéndoles satisfacer las necesidades de ingenios bélicos e insumos de variada naturaleza. La reubicación de este complejo industrial al Estado de Puebla ha permitido la materialización del proyecto del Gobierno de la República de desarrollar la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó al Gobierno capitalino poco más de 89 hectáreas de bosque, donde actualmente se impulsa, por parte de la Secretaría de Cultura, el desarrollo artístico y cultural más grande de Latinoamérica, que alberga parques, museos, áreas naturales, espacios de recreación y rutas peatonales, para esparcimiento de la población y donde sobresalen tres instalaciones, el ex cuartel militar y la ex fábrica de pólvora, que integrarán un área de exposición cultural para obras itinerantes, así como un teatro al aire libre y la ermita de Santa Fe, será convertido en un museo de sitio y espacio comunitario. Además, las antiguas estructuras de la ensambladora militar serán la sede de la nueva Cineteca Nacional, área que adicionalmente funciona como un importante pulmón verde en beneficio de los habitantes de la capital del país. En este sentido, es importante destacar que adicionalmente la reubicación del complejo Fabril ha contribuido a la derrame económica en la región, ya que durante su construcción se originaron más de 8.000 empleos directos e indirectos, mejorando los niveles de bienestar social y la seguridad para los habitantes de este y otros municipios aledaños. Actualmente, se generan más de 3.000 empleos que benefician directamente a los habitantes de la localidad, siendo además una opción para el desarrollo técnico y profesional de los jóvenes de esta entidad. Cabe destacar que, gracias al apoyo del gobierno del Estado de Puebla, fue posible reubicar la industria militar a estas magnas instalaciones, siendo determinante la valiosa colaboración del Ayuntamiento Municipal de Oriental y su población, quienes nos han acogido como parte de su sociedad. Los ingenieros industriales tuvieron un papel relevante durante la contingencia del COVID-19, llevando a cabo la reconversión de 116 instalaciones sanitarias entre hospitales civiles, militares y unidades operativas como de terapia intensiva, realizando trabajos de diseño y coordinación de equipo industrial de red de gases medicinales, puesta en marcha de unidades manejadoras de aire y climatización, instalación de plantas generadoras de energía y subestaciones eléctricas, entre otros. Actividades que, en conjunto, beneficiaron a poco más de 141 mil mexicanos entre marzo de 2020 y mayo de 2023. Es así como la industria militar se posiciona como un organismo público, único en su tipo, con una visión socialmente responsable, competitiva y moderna, demostrando a lo largo de más de 107 años de historia que ha evolucionado en infraestructura, equipamiento y tecnología, integrándose actualmente con destacadas mujeres y hombres profesionales que con su labor diaria, coadyuvan con el incremento del poder nacional y con el desarrollo de México. Dos cosas que decir, primeramente, esperá, 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 dos cosas que decir, primeramente, están chetados de pelotas y tienen cosas de sobra, pueden hacer un quilombo, tienen cosas de sobra 100%, pero cuando te digo de cosas de sobra, hablo de todo, ¿eh? No es que estamos hablando de unas armitas de sobra, no, estamos hablando de bal, estamos hablando de aviones, yo solo, a ver, yo esto solo lo vi en las películas, coadyuvan, yo no sabía que esto existía, boludo, yo pensé que era, güey, yo esto siempre lo vi en las películas y dije, no mames, esto no puede, yo esto, ay, es que ahora cómo lo encuentro, cómo ahora no lo voy a encontrar ni de pedo, ¿no? No. Bueno, a ver, yo solo lo vi en las películas, pero es cierto, güey, existe, lo de las armas que se disparan solas y las manejas a distancia, güey, yo pensé que eso era pura ficción, güey, yo pensé que era pura ficción, pero es cierto, amigo, no lo puedo creer, ¿te imaginas un francotiror que dispare solo con un control remoto? Güey, estaría re cheto, ¿qué estoy diciendo yo también? Güey, es espectacular, no lo puedo creer, yo pensé que era algo que veías en las películas, ciencia ficción, pero es cierto, güey, no lo puedo creer, güey, acá está, es este, es este, es espectacular, depósito de incrementar las capacidades intelectuales en las diversas especialidades, por favor, quiero ver eso otra vez, hoy, la industria militar mexicana ha fortalecido el desarrollo y innovación tecnológica con la perspectiva, güey, es espectacular, que estás en un camión blindado y tenés una que dispara solo, güey, está chetadísimo, yo pensé que eso era falso, o sea, yo siempre lo vi en las películas y dije, nah, esto no puede ser cierto, sería una locura si existiera, güey, existe, güey, existe, y lo creó un mexicano, por lo que está diciendo, todo esto lo crearon en México, depósito de incrementar las capacidades intelectuales, es increíble, raza, vamos a este video para, a ver, este canal me hizo aprender demasiado y trae muy buena información, boludo, raza, muchas gracias por ver este video, que tengas un buen sábado, bonito fin de semana, bendiciones para ti, para tu familia y todos los tuyos, discúlpame porque el video fue un poco más largo, te me cuidas, y portate vino a dar lío, siempre por el camino de Cristo, o intentarlo por lo menos, ¿qué te puedo decir?